Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras, los ritos, con Marinés Schelta. Llegamos a la edición número 30 de los ritos y si estamos con los ritos, estamos con Marinés Schelta, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien. Muy contenta de estar otra vez en esta edición de los ritos, en nuestro recorrido por África. Y en esta oportunidad nos vamos hasta Zimbabue de la mano de Freedom Nyamubatan. Freedom nació en Uzumba, Zimbabue, en 1958. En el 75 abandonó los estudios secundarios para unirse al Ejército de Liberación de Zimbabue, Mozambique. En el Frente de Combate, ella alcanzó el grado de Comandante Femenina en Operaciones. Luego fue elegida Secretaria de Educación en el primer Congreso de Mujeres organizado por la Unión Nacional Africana de Zimbabue. Luego de la independencia, en 1980, fundó además una organización no gubernamental que estableció en Marondera para proveer asistencia técnica y educacional a los agricultores. Dentro de su obra poética, podemos señalar En el Camino de Nuevo, que publicó en el 86, Nadangariro en el 87 y Crepúsculo del Amanecer en el 95. Sus poemas y cuentos han sido incluidos en varias antologías, como Escribiendo Todavía y Women's Resilience. Fue presidente además de Maninga Conservancy, una organización dedicada a la cría de animales salvajes en peligro de extinción. Y bueno, finalmente y lamentablemente, Freedom falleció en el 2015. Los textos que vamos a compartir en esta oportunidad han sido traducidos por Esteban Moore y van a notar en ellos, por supuesto, una fuerte carga de denuncia en algunos casos y, por supuesto, con una mirada femenina sobre el proceso de liberación, sobre el proceso revolucionario en Zimbabue, pero también de las consecuencias que sucedieron y las que, bueno, se esperaban que sucedieran luego del proceso de liberación. Si les parece, empezamos con un texto que lleva por título Introducción. Ahora que he bajado mi arma, por casi obvias razones, el enemigo aún está aquí, invisible. Ahora el cañón de mi arma no tiene un objetivo preciso. Deja que mi mano trabaje, que mi boca cante, que mi lápiz escriba sobre las mismas cosas a las que apuntó mi bala. Ella misma dice sobre su primer libro de poemas publicado en El Camino Nuevo que la poesía captura hechos, situaciones y sentimientos sucedidos durante e inmediatamente después de la guerra de liberación. Intenta educar al pueblo e informarlo de los hechos ocurridos durante la guerra. Habla acerca del temor que producía la idea de que los dirigentes traicionaran el proceso revolucionario y surgiera una dictadura encarnada por una pequeña minoría que reclamaba la custodia del país. Dice ella, asimismo, me preocupaba el hecho de que esta situación produciría una desaparición de libertades y de derechos humanos. Ahora compartimos otro texto que lleva por título Viaje y Medio. ¿Alguna vez te ordenaron desnudarte frente a un millar de ojos aullantes, forzada a permanecer tirada de espaldas con tus piernas abiertas, permitiendo que alguien a quien nunca viste antes infeccione tu vagina? Imaginate tirada de espaldas, apoyada sobre un estómago vacío, sobre hormigas que te muerden furiosas, sobre las arenas calientes de África y que te pidan que simules hacer el amor. ¿Alguna vez has permanecido despierta cientos de horas en una noche llorando a gritos sin voz? ¿Alguna vez te pidieron que ladraras como un perro salvaje? ¿O que te rieras como una hiena? ¿O te han golpeado las nalgas hasta convertirlas en carne morida? ¿La verdad proviene de las nalgas del camarada? Una famosa consigna, esto sucedió en los campamentos del movimiento de liberación, hemos recorrido un largo camino y todavía tenemos que hacer viaje y medio. Otro poema, una cuestión de elección. Soy una montaña, río junto a aquellos que ríen más alto. ¿He sido una iglesia? Los he visto llegar, edades y colores distintos. Negro, blanco, amarillo, rojo y rosado. Los ricos y los indigentes. Han entrado, han salido. Me han apaleado, me han escupido, pateado, me han violado. Mi cerebro es una habitación fría, que guarda secretos por demás torturantes. Mi carne es como una pelota de fútbol, a la que patean de aquí para allá. Soy una roca en equilibrio. He sobrevivido a todos los climas. Soy el lugar de descanso para los pájaros que aman la paz. Vivo, de acuerdo a mis creencias. Sobre su libro Crepúsculo del amanecer, ella dice que es un libro que captura la vida cotidiana de personas comunes, hombres y mujeres luchadores por la libertad. En sus palabras, mi intención era la de describir situaciones reales de grupos e individuos en los campos de batalla, en el trabajo, en los campos de labranza ni en las prisiones donde son vejados por sus propios camaradas. El libro provee datos sobre ciertas experiencias de la guerra a las que se enfrentaron integrantes del pueblo y los combatientes del movimiento de liberación, las que suceden una sola vez en la vida de los hombres y mujeres. Asimismo, presento la historia sobre la revolución de Zimbabue. Lo hago desde el punto de vista de alguien que participó en ella. Si les parece, compartimos otro texto. Este lleva por título Nuevamente en el camino. Nueve meses en el vientre, inocente y cómoda, nunca más podré descansar, siempre en movimiento hacia ninguna parte, desde que abandoné el vientre de mi madre. Estudiante en la mañana, a media mañana maestra, constructora al mediodía, a la hora del almuerzo cocinera, a la tarde esclava, a la hora de la cena perro, y por el resto de mi vida seré una combatiente. En la escuela existen las vacaciones, los obreros tienen sus días de descanso, los esclavos una hora para comer y descansar, pero la lucha sigue, continúa, el camino es un viaje sin fin. Me arrastro, camino, muchas veces corro, pero la mayoría de las veces me empujan de aquí para allá. En su libro In the Absence of Vision, ella dice que enfoca cuestiones sucedidas en el periodo posterior a la independencia, que escribe acerca de la supervivencia en los lugares de trabajo, en los salones de baile, en las calles y senderos de las aldeas y en el ámbito rural. Este libro habla del gran volcán en que se transformó la recuperación de la tierra, del drama de las venganzas, del odio y del deterioro de la moral, del pillaje y de la dictadura. Otro poema lleva por título Ha visto suficiente para volverse estéril. Una corriente viva, expresada a través de las acciones, girando sus ojos en círculos una y otra vez, como un niño atrapado en el acto de robar dulces, moviendo su cabeza hacia arriba, hacia abajo, hasta que escuchas la palabra esperada. ¡Te amo! Luego parecerás sorprendida, sin embargo, ya las estabas esperando, cuando pienso en las polvorientas nalgas abiertas de los camaradas, con los pantalones medio rotos, como luces traseras de los grandes monos. Ya sabes lo que quiero decir, la triste imagen de los órganos masculinos, colgando allí, y tan poco interesantes cuando se los observa desde atrás. ¿Y del polvo qué? Ellos vivieron en él, sus rostros parecidos a los de los monos, hermanas y hermanos, no me refiero a los monos de la montaña, me refiero a aquellos que vienen de una plantación de maní. ¿Qué me dirás de los sentimientos? Ella se limitó a sacudir la cabeza, se alejó caminando, ha visto suficiente para volverse estéril. Otro texto, este poema, lleva por título Belleza del barrio. Estaba parada en el escalón de la puerta, tendría aproximadamente unos cinco años, los ojos suplicantes miraban de izquierda a derecha, el cuerpito desnutrido mostraba un vientre inflado, que asomaba del vestido deshilachado, el vientre tenía marcas que se parecían al mapa de África. Comprendí que no era un tatuaje, era la acumulación de tierra sobre la que se deslizaba el sudor. Era más bella que la famosa Cleopatra, la igualaba en todo. Esta niña podría haber sido Miss África. Es solo otra de las tantas mujeres que produjo la naturaleza, pero a la cual no le brindó la leche materna. Se olvidó de hacerlo. Sobre la poesía, Freedom dice, La poesía es mi amiga, algo en lo que puedo confiar, aquello de lo que dependo en los buenos momentos y a la hora de irme a dormir. La poesía ocupe el espacio, cicatrizan las rajaduras y los huecos, recarga tu energía perdida y relanza tus esperanzas. Escribo, pues deseo comunicarme y crear lazos con otros. La escritura además me permite, en su complejo proceso, entenderme a mí misma. Para terminar, vamos a leer justamente un poema que lleva por título La poesía, en traducción de Alexander Vese. Alguien dijo, No eres poeta, pero olvidó que la poesía es un arte y el arte es un ritmo significativo. Pues entonces, ¿Qué es ritmo? Se pudo preguntar. Algunos dicen que es sílabas marchando, otros dicen sonidos marchando, pero dime cómo puedo casarlos a los dos. Luchamos contra Shakespeare en el campo de batalla, los negros lucharon contra los boeres en las lanzas. Estas son sílabas que marchan y son el arte a alguna gente, pues, ¿cómo yo puedo casarlos a los dos? ¿Y qué decimos de un ritmo diferente? Mueren en los guetos la gente, corredadas de policía o disparos del ejército. Los obreros se asfixian en las minas de carbón, excavando el carbón que no pueden comprar para cocinar a diario para alimentarse. Algo poético, esto. Pues quedemos en no estar de acuerdo. El arte sirve. Hasta aquí entonces, estuvimos acompañados de la poesía de Freedom y Amuvaya de Zimbabue. Por supuesto, busquen sus textos, léanla y bueno, no queda más que despedirnos. Hasta la próxima edición de Los Ritos, por aquí, por supuesto, por restos de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.